Hola compañeros, hoy en clase de inglés nosotros vimos un artículo sobre una encuesta que algunos estudiantes hicieron a una gran cantidad de otros estudiantes sobre sus experiencias de aprender en línea. Y hoy nosotros vamos a tomar una encuesta sobre el mismo tópico y vamos a poder ver como clase qué estamos pensando, cuáles son nuestras respuestas. Entonces, esa es la encuesta que vamos a hacer y es anónimo. Entonces, no te va a pedir tu email ni tu nombre y no vamos a saber quién respondió cómo. So, voy a repetirlo en inglés. This is anonymous. We're not taking emails or names. Nobody's going to know whose response is whose. Because we want to see what people are really thinking. Porque queremos ver lo que realmente las personas están pensando. Y si en el futuro seas investigador o científico, vas a encontrar que las personas a veces son más honestos cuando se lo hace anónimo. Entonces, la primera cosa es muy fácil. Es cómo te sientes acerca de las clases en línea. Y puedes elegir más que una opción o hay una opción aquí para otro. El segundo, ¿qué es lo bueno de aprender en línea? Otra vez puedes elegir más que una cosa. Y el tercero, ¿cuáles problemas has experimentado? Entonces, es solamente de tres preguntas, pero piénsalo bien y sé honesto porque queremos ver de toda la clase cómo respondemos y cuáles cosas siguen apareciendo. Entonces, ¿cuáles patrones hay? So, ese es el trabajo para hoy. No te olvides cuando termines, pucha submit para entregarlo. Ok, listos para comenzar. ¡Gracias!